¡Aplausos! España es como una rosa, su perfume va en los cantos, entre notas tan glucosas, de alegría y sentimiento. No si es de España, la de las ambradas, de las granadillas. No si es de España, la de las fallas, de la tierra, de la luna. No si es de España, la de las ambradas, de las granadillas. No si es de España, la de las ambradas, de las granadillas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! No si es de España, la de las ambradas, de las granadillas. No si es de España, la de las fallas, de la tierra, de la luna. No si es de España, la de las barras, de las granadillas. No si es de España, la de las fallas, de la luna. Gracias.